Así es, pero este es un pueblo especial, porque este pueblo, Balaguer diciendo que estaba ciego, admitiendo lo que lo vi yo en un programa, el programa Cuarto Poder, que él dijo no, yo no voy a ensaltar aguja, si yo estoy ciego, y andando como una momia, una momia, Balaguer era una momia, y ese hombre fue presidente después de 10 años más, ya una momia, una momia, eso tiene que ser un pueblo que está muy mal, o Hipólito Mejía que le dice a Calderón ante una pregunta de Juan Bolívar Díaz, Calderón dile de donde que va a salir dinero, o sea y ese hombre ganó la presidencia de la república de este país, y así vemos muchos absurdos que se dan a diario en esta sociedad, absurdos que en un país de verdad, y en una sociedad educada, organizada, no se dan, pero se dan en este paisaje, entonces, yo de aquí, oigan les voy a decir lo siguiente, perdónenme, pero yo de este pueblo no dudo nada, ni nada me asombra, no, yo no, aquí diga la gente, yo no me asombro de nada de lo que sucede aquí, pita ahora pues una cuestión real, pero si tú ves todos los absurdos que se imponen aquí, en todo, yo no me puedo asombrar de nada, yo no me puedo asombrar de nada, entonces imagínense ustedes, entonces, y nada, y le violentan derecho a los ciudadanos, aquí en justicia, llegó la luz, o sea, estamos en el siglo XXI, y todos estos políticos han engañado a este pueblo de manera burda, que iban a resolver la luz, que aquí la luz iba a llegar un momento que no se iba a ir, y estamos como en primer día, ustedes vieron las pelas que cogimos hace unos días, con esos apagones larguísimos, y nosotros nos reaccionamos, y nos emboban con cualquier caballá, nos emboban.